Si no te vas a tener mucho miedo que nos pasara eso que estábamos solos, pues tristes porque ya no hay proximidad ¿Tú crees que... mira... mira, ¿tú crees que... mira, ¿tú crees que José hizo algo para salvarme? Si no estás suscrito, ¿qué te ves para andar para suscríbete y activar la cajita de notificaciones? Y es que aquí Madison se cuestiona y le dice a Pepe que si José hizo algo para salvarla Y efectivamente Madison no está para nada equivocada porque pues José le restó dos puntos Y esos dos puntos le sirvieron a ella para no estar nominada Y bueno pues ahí vemos que Pepe le dice de que todos aplaudieron muy bonito De que recibieron su segundo... bueno la segunda finalista recibió pues alegría y aplausos por parte de sus compañeros Fue un momento especial Pero fíjate que... nosotros fíjate como es la vida Y es que sí, es un momento especial Si uno estuviera en el lugar de Madison pues uno también se sentiría feliz Así como que... relajado y como que feliz y contento de la vida porque tú estás en la final O sea, por algo que iniciaste el día uno pensando ¿Será que voy a llegar al último día de la casa o me van a eliminar antes? Y pues llegar a estos momentos que te digan eres finalista Pues prácticamente ahí realizas un sueño Que iniciaste el día uno que pisaste en la casa de los famosos Nos íbamos a eliminar... ¿Qué? ¿De qué voy a decir? Que son las resistencias No... Nos íbamos a eliminar... Diego, tú y yo ¿Qué parás? Y bueno pues uno de los que no llegó del trío amazónico Del trío de Madison, Pepe y Diego fue Diego Soldano Diego se quedó en el camino Y es que aquí vemos que también Pepe estaba como que un poco triste De quién iba a ser el líder, quién se iba a quedar inmune Porque él tenía que tomar decisiones para ver quién se iba a ir a nominaciones Y ya eran pocos, o sea, ya no tenían como que muchas opciones para poder decir Le voy a dar puntos a este para no afectar al otro Porque igual le das puntos ahorita a uno y afectas al otro O afectas al que le diste puntos Ya era lo último Sabíamos que me iba a ir yo, si me iba a ir Diego, te ibas a ir tú Y era como muy triste Y así, ¡ay! Los tres Fíjate cómo... Nosotros nos tocó la semana pasada estar tristes por Diego Y ahora... ¡Qué loco! ¡Guau! Es que... Yo no contaba con... ¡De loco! Sí Con la sobra de joven Y bueno, pues hace una semana pues estaban tristes por Diego Y esta semana pues cambió todos los papeles Y están como que en shock Todavía sorprendidos por la segunda finalista que fue del cuarto tierra Pero también Pepe piensa lo mismo De que el sobre tenía algo Y efectivamente tenía algo Una hoja No sé si habrá hecho algo ¿Estás contenta? Estoy tan feliz Estoy agradecido con mis compañeros Eso fue muy lindo También estoy agradecido con ellos Así que déjame saber qué opinas tú en los comentarios Recuerda seguirme en Instagram como buce22oficial Nos vemos en un próximo video Hasta pronto